23 de diciembre, estamos ya en la etapa final, etapa final, porque estamos ya listos, muy cerquitas de recibir al Señor. Escuché esta música que tenemos al oído. Tomá nota de las palabras. Hoy vamos a tener a Malaquías, este profeta, al capítulo 3. Es aquí que envío a mi ángel, que preparará el camino delante de mí, y de repente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, y el ángel de la alianza a quien deseáis. Es aquí que viene, dice Yahvé de los ejércitos, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Sabes por qué estoy acá? Esta música, la música que tengo a mis espaldas. Miles y miles de pajaritos, escuchalos, miles y miles de pajaritos que están enloquecidos, ¿sabes por qué? Porque están bendiciendo al Señor, están seguritos de que ya está viniendo el Salvador. Se sentará para crisolar y limpiar la plata, purificará a los hijos de Leví, los limpiará como el oro, la plata, para que ofrezcan a Yahvé sacrificios de justicia, sacrificio de amor, la verdad, el anuncio de la verdad. Y el Salmo es el 25. ¿Sabes cuál es? Es, muéstrame, Señor, tus caminos. Mira, aquí lo tengo. Muéstrame, Señor, tus caminos. Y las señales que el Señor nos va dando es la naturaleza. Hace poco hemos estado viendo cómo después de 800 años, 800 años, la estrella de Belén, esta conjunción particular, se ha manifestado una vez más entre nosotros. Lo que vieron, creo que más de uno, se ha preguntado, ¿qué es lo que habrán visto los reyes? ¿Qué será eso? Escuchá a los pajaritos, yo no los quiero, no los quiero asustar. Míralos, míralos, se le ponen hacia atrás. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que han visto. Y lo que han visto es justamente, han visto, han percibido la llegada del Mesías. Por eso el Salmo, muéstrame tus caminos, oh Yahvé, indícame tus sendas, condúceme a tu verdad. Y acá, acá, acá te quiero ver. Condúceme a tu verdad. ¿Sabes por qué? Porque la única verdad verdadera, sí, valga la redundancia, es la de Dios. Porque es el único firme, es el único rey, es el único sólido, el único que no cambia. En cambio, nuestra verdad, nuestra verdad es, a veces es aparente, a veces es transitoria, a veces es condicionada, ¿no? A veces es condicionada. Todos los caminos de Yahvé son misericordia y fidelidad. Hay que tener fuerza, indudablemente, inspirado por Dios, para poder anunciar esto. Que los caminos, todos los caminos de Dios son misericordia. A pesar de que nosotros experimentamos el sufrimiento. A pesar de que nosotros experimentamos la debilidad. Ahí van los pajaritos, los estoy asustando. Son una cantidad impresionante. Por eso, esta es, esta es la verdad. Todos los caminos de Yahvé son misericordia, fidelidad, para cuantos buscan su alianza y sus disposiciones. No para el que está sentadito, cruzado de brazos, esperando. Por eso, es la verdad la que viene. Estamos delante de tiempos donde lo que guía a nuestra familia, a la sociedad, ¿sabes qué? Es el relativismo. Lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Eso sí que estamos delante de una castidad no aconsejada, incluso por algunos falsos pastores. Estamos delante de un relativismo moral, delante de un que me importismo de la fe. Toda esta crisis, una crisis profunda, impresionante que nosotros estamos viviendo, donde vos y yo estamos invitados a anunciar al Salvador. Y viene el Evangelio con un nuevo personaje esta vez, Isabel. Le llegó el tiempo de su alumbramiento, el capítulo 1, versículo 57 en adelante. Al oír los vacinos y los parientes, la gran misericordia que con ella había usado el Señor, se regocijaron con ella. Acordate que Isabel no podía tener hijos, que era estéril, acordate que era vieja, acordate que ella no esperaba ya nada más, nada más, confiaba, pero físicamente, ¿cómo podía ser? Pero la fe, que se apoya en el Señor, puede hacer, como lo hemos experimentado, que de lo marchito, de lo muerto, del pecado, pueda surgir la vida. Es así, que de la esterilidad, de la esterilidad pueda surgir la vida. Y esto ha sido así de impresionante, que la gente ha dicho, mirá, cuánta misericordia que Dios ha tenido con Isabel. ¡Qué belleza, qué belleza! Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le querían colocar como nombre el de su padre, Zacarías. Entonces la madre dijo, no, su nombre será Juan. Acordate lo que dijimos, una mujer no podía, no podía para nada nombrar, dar nombre al hijo. Y por eso le preguntaron a él, ¿qué nombre se debe dar? Él escribió, Juan es su nombre. ¿Y qué es lo que sucedió? Y al punto le fue abierta la boca y la lengua y se puso a hablar y a bendecir a Dios. Todos los que los oían, grababan en su corazón estas palabras y decían, ¿qué será este niño? Pues la mano del Señor estaba con él. Es San Juan, Juan el Bautista. Este joven que vivirá en el desierto, que irá a experimentar la vida en un lugar donde todo está muerto. Ese es el desierto. Por eso hoy, la temática que te quiero proponer hoy es mirar la naturaleza, mirar a tu alrededor, mirar. Yo acá estoy viendo miles y miles de pajaritos. ¿Por qué? Porque vos Señor me mostrás el camino. Vos Señor sos el que me guías, el que guías nuestros pasos. Solo vos Señor sos el único que puede ser el camino, la verdad y la vida. Todas estas tres temáticas es lo que hemos estado reflexionando con la palabra hoy. Sin Dios no hay camino porque no se sabe dónde se va. No se sabe, se sabe de dónde se parte, que es de nuestra pobre realidad. No se sabe a dónde se va. Sin Dios no hay verdad. Todo es relativismo. En una sociedad que quiere legalizar la matanza de los más débiles, que quiere legalizar la homosexualidad, que quiere legalizar el asesinar a nuestros ancianos, que quiere legitimar la destrucción del prójimo. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer creer que el otro es una cosa, no es mi prójimo ni tu prójimo. Y finalmente, tampoco es la vida. Quien no tiene Dios, no vive, no vive, cree que vive. Es un cadáver ambulante. Por eso, la naturaleza, contemplando la naturaleza, aquí estoy en este campo, que está anunciado tal vez para mañana, pasado mañana, o en estos días, ya la llegada de la nieve. Y estos pajaritos, todos esos, se han asustado un poco porque me ven llegar. Señor, porque el hombre, el hombre ha sembrado, hemos sabido sembrar temor a la naturaleza. Hemos sabido sembrar terror a la naturaleza. Los animales escapan de nosotros. Porque hemos perdido esa, nuestra maldad, nuestro egoísmo, nuestro querer adueñarnos de la naturaleza, y de hecho, la destruimos, como dice el Papa Francisco, a nuestra casa, ellos lo perciben, lo perciben. San Francisco de Asís pudo realizar algo particular. Pudo entrar en este diálogo con la naturaleza. Pudo, pudieron ver los animalitos, pudieron ver no un enemigo, sino un hermano de la creación. Que hoy podamos ver estos caminos. El camino está escrito, es parte de tu vida. El camino está delante de vos. El camino está atrás de vos. El camino está en este momento donde estás. Es un camino fantástico. Has tenido que transitar por espinas, por piedras, por muchos sufrimientos. Has tenido también alegrías. Pero la belleza del cristiano es que no se duerme ni en las tristezas, ni en las alegrías. Sino que goza del momento regalado por el Señor. Como estos pajaritos. Algunos de ellos seguramente morirán hoy. Pero en este momento están cantando. Seguro yo pensaba cuando pasaron sobre mi cabeza. Pero ¿cómo? No chocarán entre ellos. Y seguro que chocarán entre ellos porque son tantísimos. Seguro que chocarán entre ellos. Y alguno se romperá la alita, se romperá la colita. Alguno será un poquito más viejo. Y ya no podrá volar más. Es importante que en este momento a mí, a vos, nos está transmitiendo la alegría de ser creados. Hemos sido llamados a la vida cuando Dios ha pensado en crearte por amor para amar. Este camino solo se puede transitar, solo se puede caminar en esta vida con el combustible del amor. Y ese lo recibimos. No como el amor de telenovelas, sino el amor de la palabra. El amor que recibimos con los buenos consejos, con los sacramentos, con la reconciliación. Acordate, estos pajaritos, hoy, seguro, muchos de ellos, muchos de ellos, no van a ver la luz del sol de mañana. Pero importante que hoy, están alabando a Dios. Toda la creación, alaba al Señor. Unite vos, unite vos. Mirá tus animales domésticos, en vez de mirar tantas pantallas, tantas cosas, o mirar al otro. Contemplado de la naturaleza, encontrate con vos mismo. Encontrate con vos mismo. No te encerrés. Hoy, experimentamos esta tentación. Encerrarse y la superficialidad. Te encerrás en vos mismo. Te encerrás con tu familia. Te encerrás en tus gustos. Te encerrás en lo que a vos te gusta. Medís todo. ¿Y qué es lo que resulta? Una superficialidad de la fe. Que no caigas. Para que no caigas en eso, tenés que salir de vos mismo. Para que no seas superficial. Para que no seas de bajas calorías espirituales. Que no hagas la dieta del espíritu. Para evitar caer en esta superficialidad. Y ser profundo. Como estos pajaritos en la naturaleza. En la simplicidad. Porque ellos sí que han aprendido a alabar a Dios. ¿Por qué? Es porque se han dejado de llevar. Se dejan llevar. Nada más. A prepararse. Estamos ya muy cerca de la fiesta de Navidad. Muy, muy, muy fiel. Muy, muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Viva la Virgen María. Hoy. Viva Santa Isabel. Viva ese papá. Viva ese esposo Zacarías. Viva San José. Que ha creído en lo imposible. Viva Cristo Rey. Chao.